Uno de los primeros descalabros a los que se ha tenido que enfrentar Claudia Sheinbaum, que todavía ni llega a la presidencia de la República, pero al momento de ya manifestarse su triunfo, ha sido el nerviosismo que se ha generado en los mercados internacionales y en materia económica sobre cuál va a ser el rumbo que el país que México va a seguir en cuanto a sus políticas energéticas, en cuanto a sus políticas económicas, en cuanto a la certeza jurídica para quienes están invirtiendo en nuestro país. Y ella ha dicho que lo va a construir de la mano justamente de quienes forman parte de los sectores de la vida productiva. Y por eso nosotros quisimos anticiparnos y hemos invitado en esta mañana, y agradezco mucho que nos acompañen, Enrique Villafuerte, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial. Bienvenido. Gracias, Erika. Muy amable por la invitación. También está con nosotros Gerardo Bocart, presidente de la Cana Sintra en San Luis Potosí. Bienvenido. Gracias, Erika. Gracias, Jonathan. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Y lo primero que tendría que preguntarles es, a ver, Gerardo, hagamos un diagnóstico. ¿Cuáles son, digamos, los factores que alimentan el nerviosismo de los generadores de riqueza, de los generadores de empleo en este país? Más allá de lo que digan los inversionistas extranjeros, más allá de lo que digan los mercados internacionales, ¿qué es lo que ponen nerviosos sobre las transiciones gubernamentales a quienes están generando empleos y riquezas en México? El principal punto de incertidumbre es la certeza jurídica, Erika. La certeza jurídica están nerviosos por una posible reforma judicial y es lo que más mueve el mercado. Hace unos meses, en marzo-abril, los inversionistas daban por descontada la elección. No había una preocupación del cambio de gobierno, ganar a la doctora Sheinbaum o ganar a Xochitl. No les importaba a los inversionistas qué iba a pasar en términos políticos. ¿Por qué? Porque México es muy atractivo para la inversión extranjera, un mercado americano que sigue creciendo, que no ha entrado en recesión, a pesar de que tienen dos años avisando que va a entrar en recesión. Por ejemplo, el desempleo de Estados Unidos está por abajo del 4%, que es una cifra histórica que nada más ha sucedido en tiempos de guerra. Cuando entraron en guerra con Corea, bajó debajo del 4%. Cuando entraron en la guerra de Vietnam, bajó debajo del 4%. Y ahora otra vez, es decir, que está el motor de Estados Unidos a todo lo que da. Hay un alto nivel de consumo y esto hace que sea más atractivo el mercado americano y por eso las empresas están buscando acercarse a México. Entonces, hace cuatro meses no había ningún temor referente a la elección. Ahora lo que sí les da temor es que fue el llamado carro completo y que hay una incertidumbre jurídica. Ahora, pensando precisamente en esto, en la incertidumbre jurídica, ¿cuáles son los temas que hasta ahora han llegado a la Suprema Corte y que tienen que ver con impacto en el sector productivo? A ver, hemos hablado del tema energético, hemos hablado de puntos que están incluidos dentro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y que México no ha acatado al 100%. ¿Cuáles son, Enrique Villafuerte, esos temas o por qué el tema de la reforma jurídica genera tanto nerviosismo? Sí, bueno, la centralización de los poderes y el tener todo el nivel de mando en un solo, en el Ejecutivo, obviamente que genera expectativas muy diferentes. Y esto, como dice aquí nuestro presidente, Gerardo, genera nerviosismo en los mercados, que ya sabemos las consecuencias y que, y hay que decirlo, Erika, este nerviosismo de estos días, de estas semanas pasadas, fue muy leve, ¿no? Nosotros tenemos ya la experiencia de los años anteriores, de los 95, los 82, cómo un servidor estaba en la banca y vimos cómo se nos desplomó realmente formaciones de gente retirando su dinero, los dólares tuvo que entrar un control cambiario. Es muy sensible eso, Erika, muy sensible. Pero el presidente ha dicho, no pasa nada, si le tiene que entrar el Banco de México, le va a entrar. ¿Es así de sencillo? Sí, no, no es tan sencillo. Mira, yo he tenido la oportunidad de elaborar también en casa de bolsa y eso es, hay que vivirlo y hay que sentirlo. Y no es así. Las reservas que están de Banco de México se pueden ir en un dos por tres y se nos va el dinero que teníamos o que tenemos, ¿no? Entonces, tienen que ser mucho, muy precavidos. Yo espero, de veras, que el equipo de gente que tiene y que está conformando nuestra presidenta sea un equipo muy capaz y que lo sepa escuchar, sobre todo. Porque sí hay sensibilidad y es muy delgado este hilito. Esta manifestación que hicieron los mercados fue muy palpable, ¿no? De cómo incluso hasta tuvo que dejar al secretario de Hacienda decir, ya ni le vamos a mover, aquí se va a quedar el secretario de Hacienda. Justo ya hemos conocido algunos de los nombres, ¿no? El secretario de Hacienda que trasciende, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. ¿Eso ha dado tranquilidad? Es decir, ¿basta para dar tranquilidad? ¿Cuáles son las acciones, Gerardo Bucar, que tendrían que llevarse a cabo para realmente enviar señales positivas al sector privado? Mira, definitivamente los nombramientos que hasta hoy se han dado han estado dentro de la parte conservadora. Conservadora, quiero decir, porque Morena tiene un lado de izquierda muy fuerte, muy radical, que ninguno de ellos ha sido nombrado en el gabinete. Y a todos los que conocemos son gente de experiencia, no tanto de honradez, como decían antes, no digo que no sean honrados, sino que antes decían que más valía la honradez que la experiencia. Ahora estamos regresando a la capacidad de experiencia. Lealtad, ni siquiera la honradez era el 90% de la experiencia. Entonces, Alicia, hijos, ha estado en la parte energética toda la vida, Ebrard ha negociado con dos presidentes americanos. O sea, es gente de experiencia. El doctor de la fuente, que se diga, ha estado en la ONU. O sea, realmente es gente de experiencia. Y eso es lo que buscamos. Y es igual que los ministros, buscamos gente de experiencia, no nuevos, sí que sé, por boleta o ruleta o sorteo. Entonces, han dado, muestra la doctora Sheinman, de que sí necesita gente de experiencia. Pero faltan otros. Y las secretarías más fuertes. Gobernación, bueno, ¿quién va a estar sentado al frente? Porque a final de cuentas es el segundo al mando. ¿Qué han mostrado? Yo sí veo un poco tranquilo la situación del mercado. O sea, recordemos que el tipo de cambio estaba en 25. Hoy, gracias a todos los mercados y a toda la globalización, tenemos un dólar a 18.30, 18.20. De alguna manera se va a mantener esa línea. Las tasas de interés siguen siendo muy atractivas para el inversionista. A pesar de lo que podamos opinar dentro de México, de los mercados emergentes es el más sólido. O sea, no se van a ir a invertir a Brasil, a Chile, que con todo... No se van. O sea, México es un país muy grande, la décima economía del mundo. Y con todo esto somos muy sólidos. Pero una cosa es mantenernos y otra cosa es crecer. Que esperaríamos que con estas oportunidades del insuring, que esperaríamos que con esta cercanía de la que tú hablabas con Estados Unidos, pues hoy México tuviera una oportunidad muy grande de poder aprovechar esta vecindad, de poder aprovechar el ser la puerta, pues, de entrar a Estados Unidos, económicamente hablando, y también en materia de migración, por eso es otro asunto, y convertirnos en una... convertirlo en una oportunidad de crecimiento económico. ¿Qué tendríamos que hacer? Es decir, sin develar aquí la política económica de la próxima administración, sí cuáles tendrían que ser, Enrique Villafuerte, las líneas, y que tendrían que tejerse desde el gobierno federal para aprovechar estas situaciones. Sí, mira, tienen que hacer un plan estratégico muy sólido, un proyecto de nación completo e integral. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de economía, estamos hablando de seguridad. Hoy no puede ser que en un fin de semana tengamos más de 300 personas asesinadas en nuestro país. Tiene que haber algo muy sólido. Hay que haber un proyecto de salud bien fincado, bien estructurado, hacia dónde va, y revisado con ciertos tiempos. Un proyecto de educación, un proyecto de lo que es electrificación, que ya nos pegó un sur, solo vivimos. Otro de lo que es lo hídrico, el agua, que las presas ni se les ha metido siquiera a mano, desde hace muchos años, ni se han reestructurado. El país sigue creciendo y siguen creciendo las necesidades. Un proyecto de movilidad, con unas carreteras que tenemos. Un proyecto de ejercitar más lo que es la parte para hacia las empresas, de proyectarlo a través también de lo que viene siendo el ferrocarril. Es un proyecto muy sólido, con revisión. Lejos de mañaneras, pues cada bimestre o cada trimestre, dar a conocer y ver resultados. Lo que no se mide, Erika, no. Creo que esto nos podría dar muy buen, un proyecto integral de nación completo, que se realinee un poquito, un algo, de lo que se venía con este sexenio que está por terminar y que nos dé más certidumbre a todo el país. Gerardo, tú decías, los inversionistas no se van a ir así de fácil. Sí hay una cierta apuesta por México, pero ¿qué señales tendríamos que enviar? ¿Cuáles tendrían que ser, digamos, las primeras líneas en esta política económica del gobierno entrante? De parte de Canacinto, nosotros le presentamos a todos los candidatos cuatro líneas de trabajo. La primera, la marca México, es decir, comercio exterior. La política de comercio exterior, la segunda política industrial, la tercera, innovación y tecnología y la cuarta, de seguridad. Hablando en la parte de innovación y tecnología, el primer mensaje de subir a Conacyt a una secretaría es de los mejores anuncios que se pueden dar. No tanto que desaparezca Conacyt, sino crear la secretaría. Sí, darle la relevancia que no se le dio durante muchas administraciones. Exactamente, porque la secretaría implica que cada estado va a tener una delegación. O sea, antes teníamos Conacyt en México y a ver dónde se establecía. Ahora, como es una secretaría, tiene que haber un delegado de esto. Y entonces ese delegado puede trabajar con todas las universidades y puede dar ahora sí que las líneas por estado, por sector, por región, de qué es lo que se va a desarrollar. Entonces es muy, muy importante eso y creo que lo estamos palomeando y ahora hay que trabajar en eso. En la parte de infraestructura, y esto enfocado hacia el comercio exterior, ¿cómo vamos a sacar el producto de México? Oye, se está haciendo el transísmico, perfecto. ¿Y cómo lo vamos a conectar al centro? A los centros de consumo. Los puertos, bueno, hay que invertirle a los puertos. Eso acá arriba, por Guaymas, se está haciendo una gran inversión en Topolobampo. El puerto de Colima... Pero tenemos el tema de las aduanas. Las aduanas es quién las va a manejar, cómo las van a manejar. Pues están con el ejército. Es un tema muy sensible. Y que se han bloqueado. La flexibilidad que haya. El día que Texas se le ocurre por temas de migración cerrando la frontera, se pierden millones y millones de pesos porque están los trailers detenidos. Pero para llegar a la aduana hay que circular en la 57 en tramos muy inseguros. Y luego la misma 57 ya está a su capacidad máxima de trailers. La velocidad promedio ya no es de 100, ahora andamos en 80. Y eso representa un 20% de más de tiempo. Entonces, tenemos que pensar que la infraestructura carretera debe de, por lo menos planarse en papel, para en algún momento de este sexenio comenzar a hacerlo. ¿Qué hicimos? Perdimos seis años. Perdimos seis años de infraestructura. Perdidos por completo. Perdidos. Sí, sí, porque si no está el plan, no está el proyecto, no está la licitación, pues no es de que mañana vayan a estar listos. Y tras estos seis años viene la revisión del T-MEC, del Tratado de Libre Comercio. ¿Les preocupan los términos que se puedan dar en esta revisión cuando está el fantasma de Donald Trump, hoy más vivo que nunca, de que pudiera regresar él? Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos justamente con ese tema. Jonathan, se queda con la pregunta para regresar después del corte. Ya estamos de regreso y estamos platicando con Enrique Villafuerte, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, y Gerardo Bocármela, presidente de la Canacintra. Jonathan, planteabas el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Viene a final de cuentas el T-MEC, lo hablábamos hace unos momentos. Ponen a dos figuras a ir a la revisión del T-MEC, el doctor Juan Ramón de la Fuente en Relaciones Exteriores y Marcelo Ebrard en Secretario de Economía, que le decíamos, ya le tocó negociar con los dos expresidentes, bueno, Trump expresidente y hoy Joe Biden presidente. ¿Cómo ven esta perspectiva? ¿Les preocupa o no les preocupa? Bueno, la perspectiva que nosotros le vemos desde nuestra trinchera es que van dos personas muy capaces y muy capacitadas y que tienen la experiencia, ambos. Marcelo Ebrard está un poco más con su experiencia hacia afuera, hacia lo que es lo exterior y el doctor pues está un poco más hacia la parte interna, analítico, pero son dos grandes personas, la verdad, que apreciamos que esa revisión va a salir bien y va a salir bien. Gerardo. Mira, yo lo veo en los bloques mundiales del comercio. Por un lado está China, que tiene toda Asia, por otro lado está el mercado europeo y está Norteamérica. Estados Unidos está en competencia con China y el principal proveedor ya es México. Entonces, creo que es necesario, fundamental y es algo que no vamos a perder el Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos, pero que va a ser un mecanismo de presión muy fuerte para el gobierno mexicano en términos de otras cosas. Pero a ver, justo vayamos a esas otras cosas. La probabilidad de que Donald Trump se convierta en el próximo presidente de Estados Unidos es tremenda, y más después del debate del pasado jueves, donde por cierto la gente dice que Biden acabó su tumba solito, no había necesidad de un debate, él lo solicita, y bueno, pues lo lleva a cabo de qué manera. Le va muy mal al punto de que hoy se habla de sustituirlo como candidato a la presidencia de la República. Es muy probable que Donald Trump llegue a la presidencia y el discurso que escuchamos justamente en ese debate fue de muchísima polarización hacia México. Por el tema de la migración, por el tema de la seguridad, pero también por el tema económico. La visión de Donald Trump, al menos la que ha vendido en el discurso, es de un proteccionismo económico en Estados Unidos. ¿Qué necesitamos del gobierno mexicano? Porque si tenemos ese reto enfrente en Estados Unidos y el discurso es el mismo al de Andrés Manuel López Obrador de la iniciativa privada, son enemigos, son explotadores, etc., este escenario va a ser muy complejo. ¿Qué necesitamos de la próxima administración en este contexto? Gerardo. Bueno, definitivamente los negociadores van a tener que ser muy firmes en los términos económicos y van a ceder en los términos de migración y política. Creo que es por donde lo vamos a ver. Si bien Trump ha hablado muy mal de México mucho tiempo, los años de Trump que puso estas medidas contra China fueron buenos para México y Biden, sin decir nada, las dejó y han sido buenos para México. Los últimos ocho años, económicamente, en términos de comercio exterior, con Estados Unidos, hemos crecido. Entonces, esa parte a nosotros empezamos, no nos preocupa. ¿Qué tiene que hacer la presidenta de México? Es abrir los temas de energía al inversionista, proteger la inversión, dando certeza jurídica a la inversión extranjera y fomentar la incorporación de nuevas tecnologías dentro de las empresas mexicanas. Es decir, no quedarnos solo en maquina. Entonces, vamos a ver, yo creo que tiempos de oportunidad muy buenos para México en términos de inversión, en términos de negocio para los empresarios, siempre y cuando hay esa certeza jurídica. Ahora, Enrique Vilafuerte, hablaba Gerardo Bucard de un tema que es la marca México. Este impulso, este, pues incluso acompañamiento, este cobijo, ¿cómo tiene que darse? Porque, insisto, el pensar que esta administración señalara como enemigos a los empresarios, pues era gravísimo y era muy delicado y fue algo en lo que las cámaras estuvieron pronunciando en incontables ocasiones. ¿Cómo se tiene que dar esta relación con el gobierno? Bueno, se tiene que dar dentro de un término hoy en día de mucha concordia, de acercamiento y de manejarse con mucha pulcritud en las mesas de diálogo y sobre todo, este, que el sector industrial siempre hemos estado abiertos al diálogo, las mesas, a trabajar y estar unidos, ¿no? Los tres niveles del gobierno, pero estamos hablando ahorita con el gobierno que es federal, este, tiene que ser más abierto, tiene que escuchar más y tener, y hacer una sinergia que es el negocio de la vida, es ganar, ganar. Y México, hoy tenemos una oportunidad, pero es hoy, ¿eh? ¿Quién sabe mañana? Entonces, son tiempos y los tiempos se pasan y tenemos un excelente país, una excelente ubicación, una mano de obra calificada que el mismo director de BMW lo dijo, estamos exportando potosinos a BMW de otras naciones, a Reino Unido, Alemania y a Hungría. Entonces, tenemos... ¿Hay confianza en el Estado? Hay confianza, tenemos fortaleza, tenemos climas laborales en México, bueno, también. Sí, claro. Hay fortalezas muy buenas, el chiste es conjugarlas y abrirse, que se abran estas puertas para trabajar unidos. Gerardo Bocar, quiero que me hables más de eso, de Marca México. ¿Qué significa, qué representa, qué requeriría en la guía y en la instrucción del gobierno mexicano? Mira, necesita una fuerte promoción hacia el exterior. O sea, tenemos una amplia variedad de productos. La verdad es que ser el principal exportador a Estados Unidos no es fácil. Estamos por encima de todos los países del mundo. O sea, no estás hablando de que le estamos exportando a El Salvador o a Costa Rica. No, no. Estamos hablando del principal mercado del mundo, fuera del chino, que lo estamos haciendo. Entonces, que los productos tengan ese reconocimiento. Producimos, como decía ahorita Enrique, carros. Pero no producimos nada más carros, producimos las partes que se integran en toda la cadena de vehículos de Norteamérica. Producimos bicicletas. Oye, pues la marca México, hecho en México, es algo que debemos de reconocer. Nos fuimos a Catar, nos fuimos como Estado, nos fuimos a Alemania y que decir, oye, San Luis Potosí. Pues sí, San Luis Potosí, pero más bien México. Vamos a vender todos México. Que la cadena de innovación, la universidad, el sector empresarial, el gobierno vayan juntos. Pero además, me parece muy interesante. No es solo traer las inversiones que las empresas instalen, sino que las empresas mexicanas encuentren un escaparate en otros lugares. Así es, que se sube el producto. O sea, yo puedo producir una televisión en Tijuana con la marca X, y que no diga hecho en México. Que no lleve la estampita, que el que llegue en Ayua, la abra y vea el aguilita ahí. Oye, es una chulada. ¿Por qué? Porque estás posicionando a este país, no solo en el producto tecnológico, sino que visualmente piensen, oye, estos tienen la capacidad de la televisión. Sí. Y luego le incorporemos el que está haciendo el clan para agarrarlo en la pared. Bueno, pues ya es un producto mexicano. ¿Cómo lo hiciste? Pues con un diseño de nuestra gente en la universidad, que pudo haber estado en el AutoCAD y hacerlo, y a lo mejor lo hizo más eficiente. Entonces, hay que darle un valor a la educación que después incorpore en los productos que estamos fabricando. Se requiere esta guía, esta articulación de esfuerzos que resultaría fundamental y que ojalá se estuviera dando, porque ahora que te escuchaba, pensaba en todas estas empresas, incluso de emprendedores muy chavos que están buscando cruzar las fronteras, pero que lo están haciendo solos. Y que se vuelve mucho más complicado, más difícil que si existiera, como dices, todo este acompañamiento, toda esta guía, todo este respaldo, todo este reconocimiento que les permitiera pues llegar de manera mucho más fácil y poder consolidarse y poder trascender. A ver, finalmente, están a debate, porque todavía están a debate, reformas que tienen que ver con la dinámica productiva. ¿Es tiempo de discutirlas? ¿Es tiempo de debatirlas? ¿O tendríamos primero que construir otros escenarios? Enrique. Bueno, los tiempos, lo comentaba hace rato, los tiempos se pasan muy rápido, Erika y Jonathan. Aquí es la habilidad, la agilidad y sobre todo las voluntades para poder sacar adelante esto. Realmente, en mi apreciación muy propia, estamos en un momento muy interesante de nuestro México. Nos toca hoy ser protagonistas de este cambio que está pasando, pero ojalá y tenemos la confianza que este cambio sea, como lo comenté hace un rato, de realinear lo que se dejó de hacer en el sexenio que está por terminar e irnos enfocados a la productividad y al sentido de negocio, que es lo que tenemos que hacer y que el gobierno haga lo que tiene que hacer, gobernanza, y que nos deje hacer lo que nosotros tenemos que hacer. No, ellos no producen, ellos no, que ahora sí zapatero a tus zapatos, ¿no? Esto de quererse meter en todo, en todos los ramos. Porque, mira, la riqueza y la economía de cualquier país crece bajo tres principios. Uno, la inversión privada, la inversión extranjera y la inversión del gobierno. Y la inversión privada se está dando y se ha dado muy bien. La inversión del gobierno, lo decía ahorita aquí mi buen Gerardo, excelente, ¿no? Nada más faltamos que el gobierno le invierta, que le eche y sobre todo que nos deje, que deje hacer cosas que no le corresponden y que se haga lo que se tiene que hacer. Que apoye a quienes lo están haciendo. Y que apoye y que se meta la infraestructura, que todo lo que hemos mencionado ahorita en la mañana, ¿no? Claro. Que se requiere para el crecimiento de tantas industrias que están llegando, las que están creciendo, pero necesitamos tener los medios para poder darle satisfacción a esas necesidades. Gerardo Bocard, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, hombre, gracias, Edica. Encantado de estar aquí. Y nos faltó tiempo para platicar un poquito más de estos temas. Hay mucho, hay mucho. Y veía yo al rector que estaba antes de que nosotros y el tema de educación y civismo es fundamental. Yo les digo de broma, oye, ¿sabes lo que es un centenario? Sí, perfecto, todo el mundo quiere un centenario. Y le digo, ¿y sabes cuál es el valor nominal de un centenario? ¿Cuántos pesos representa? Y nadie sabe. Nadie sabe. Es decir, sabemos lo que es el oro, pero no sabemos realmente lo que hay detrás. Y creo que México es un centenario. Tenemos que aprender todo lo que tenemos detrás. Qué bonita analogía. Muy bien. Qué bonita analogía. Gracias, Gerardo Bocard, presidente de Canasintra. Gracias.